Eres lo que deseaba, lo que necesitaba Como un pétalo de rosa en la piel Eres mi paz, mi consuelo, luciérnaca excitada Eres un milagro de mujer, eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Lo acaricias y besas cada día No, 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 no se puede sin ti Luciérnaca en vuelo, labios de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor en todo el mundo mundial Sonrisa de mi llegada, mi hermosa enamorada Ya estoy aquí para hacerte feliz Simplemente no se puede, no, no se puede No se puede vivir sin ti Eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Tu acaricias y besas cada día No, 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 no se puede sin ti Luciérnaca en vuelo, labios de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor en todo el mundo mundial Nos vamos con el siguiente temita Bertín y su condesa canta El sentimiento, el sentimiento, el temita Se llama de usted, de usted depende Condesa Usted tiene razón en no ceder más que a mí Yo sé que es este amor una locura Quizás por ser prohibida como es El hecho de adorarla No me ayuda Usted en no ceder tiene razón Pero eso el corazón no lo comprende Se aferra como un necio a la ilusión De ser dueño de usted De usted depende Pudiéramos decir Que usted se hizo en mi vida Indispensable Que estando junto a mí Poquitas cosas son más importantes En cambio si no está Soy un gorrión sin alas Lo tiene que entender Que muero por usted Recibame esa carta Lo tiene que entender Que muero por usted Contésteme la carta Contésteme la carta Mira, por usted Que muero por usted Que muero por usted ¡Gracias!